¿Qué es el proyecto de la Administración Departamental? ¿Qué es el proyecto de la Administración Departamental? ¿Dónde puedan hacer actividades recreativas, lúdicas y de sano esparcimiento en beneficio de su bienestar? ¿Y con el tiempo lo convertirían? Usted me decía que lo van a convertir en... Sí, en CBA, digamos, es decir, donde van a poder pernoctar esos adultos mayores, tener un espacio también, de pronto aquellos que sean abandonados por sus familias, que se encuentren en situación de calle, si los hubiere, para que ellos tengan ese espacio y puedan dormir también acá. ¿Con esto la Administración Departamental busca fortalecer los programas del adulto mayor? Sí, señor, busca fortalecer los programas del adulto mayor en todo el departamento, ya que el municipio de Puerto Rondón no tenía ese espacio. Entonces, estamos acá, tenemos cuatro CBAs en todo el departamento, que es el municipio de Arauca, de Saravena, de Arauquita y de Fortul. Entonces, allí, digamos, ellos tienen ese bienestar y Puerto Rondón no lo tenía, entonces queremos que también llegue a ellos.